Hola, hola, ¿cómo estás? Nuevamente tu servidor Carlos Morelos y bueno, quiero participarte de esta gran fiesta que se vivió en la ciudad de Bucaramanga en el desfile o la caravana de los super autos clásicos. Te voy a mostrar clásicos de todas las marcas, de todas las épocas. Así que si te gustan los super clásicos, no te pierdas de este video, considera suscribirte a este tu canal FVCM Autos con Carlos Morelos y a activar la campanita de notificaciones en todas. Con la flechita compartes en todas tus redes sociales y en tus estados de redes sociales. Dale like si te gusta y es muy importante si te gusta este canal, si quieres patrocinarnos y apoyarnos, dejarnos un comentario siempre que puedas. Es super importante la interacción con estos videos para que YouTube pueda seguir recomendándolos. Bueno, ahora sí, vámonos para el video. Miren, miren, miren esta que me acabo de encontrar por Bronco. Estamos acá en el desfile de clásicos y antiguos, Bronco XL. Miren, miren esta. ¿Qué tal? Vamos a ver si encontramos a los dueños y nos explican un poco más sobre este tema. A ver en qué consistía, qué motor tenía, bueno, el equipamiento de ese carro. Ahora miren, miren esta Ford. ¿Esta es una qué? ¿Una? ¿Esta es 100? Miren, ¿cuál es? Miren. ¿De quién es esta? ¿De quién es esta? No sé, Calioso. La gente la dejo ahí. Bueno, Luis, ahí les voy hablando. Miren, miren, miren este Mini Cooper. Miren esto. Vamos, ¿qué tal? Bacán, ¿no? Miren ahora esta Bronco de 1951. Ford F-10. Ford F-10. Linda, ¿no? Bella, hermosa. Mucho. Miren. Muy bacana. Muy bacana. Miren, esta es una Chevrolet. Esta es una Chevrolet. Bueno, aquí no dice el nombre. Clase de 66. Pick up. Miren. Miren. ¿Qué tal? Cuénteme, ¿qué le gusta? Miren este Suzuki Jimny. Creo que es un Jimny. A ver. 4WD. Miren. Suzuki. No, mentira. No es un Jimny. Es un LJ80 de 1980. Clase 60. Entonces, es un LJ80. Miren esta que me encuentro. Dodge Power de 1954. Miren esas llantas. Es un LJ80. Miren. Miren. Edwin. Carga. Mirenlah. Carga. rover land rover santana de 1967 y el dueño señor de ese carro no quisiera land rover santana sí tú sentadas bonito no miren toyota fj 43 de 1978 fue súper famoso super famoso dan cruces toyota en rojo qué tal miren por dentro miren otra toyota otra toyota de 1980 fj 40 miren miren me encontré este sinca motor atrás miren lo aquí por dentro hablo por delante qué tal me cuentan me cuentan sinca rally rally de 1975 este es un chérole un chérole de biscayne de 1961 color crema color crema ahora miren este verde fantástico con un chérole también chérole 210 de 1955 chérole 210 de 1955 bueno este es inmenso inmensísimo este carro me da permiso voluntad en las redes sociales me recuerda el nombre del señor Reynaldo Pérez no Reynaldo es el dueño de esta fantástica Ford F100 de 1956 y bueno voy a aprovechar para que me la explique qué motor es era este es un 359 es un motor 359 cuántos caballos tiene ese motor supuestamente lo que los mecánicos dicen miren miren aquí me encuentro con esta ep 150 de 1997 no es tan clásico pero bueno aquí estamos este 150 caballos sencilla miren los reines miren esto vamos a hacer vídeo de esta es una Toyota 20ZJ 80 de 1995 vamos a conocerla un poquito a preguntarle un poquito del dueño sobre este carro así que este vídeo va a ser en el canal está pendiente bueno aquí vamos a grabar la Toyota FZJ 80 de 1995 bueno ¿me recuerda el nombre del señor? Mauricio González Mauricio González don Mauricio tiene la amabilidad de explicarnos su carro no hay problema con que monte este vídeo a las redes sociales la verdad me lo autoriza listo miren el motor ¿es un motor qué? es un motor 4.5 4.5 ¿cuántos? es un motor en línea y es inyección porque el carro lo toma así ¿cuántos? ¿cuántos caballos tiene? esta es una Mercedes una Mercedes 230 G Mercedes Benz 230 G de 1989 campero miren miren ¿qué tal? ¿qué tal les parece? cuéntenme cuéntenme ¿qué tal les parece? me pregunto siempre quién es el dueño para decir el dueño está por ahí cerca para caminarle el carro y hay gente que me contesta yo, yo soy el dueño una vez el dueño todos quieren ser los dueños miren esta miren esto ay no increíble hermosa hermosa esta forma increíble miren esto increíble miren este es un Nissan no está marcado no dice de cuándo pero este es un Nissan yo le pongo como ochenta y pico este es un Nissan Sunny 1.6 SLX si sabes de qué año es si sabes algo de este carro por favor déjanos tus comentarios y nos ayudas para que la comunidad sepa este es un Zinca de 1974 1204 miren qué tal les parece pueden tener cuéntelo siga siga miren este es un Dodge Coronet 440 Dodge esta es la típica Lancia que le decían antes hermoso miren un Chevrolet 210 de 1955 miren este motorazo bueno aquí esto ya está el ambiente ya miren estamos con carrera ciclística a bordo en plena feria de Bucaramanga qué tal este Chevrolet bueno por aquí aquí vemos un Mini Cooper de 1990 Mini Cooper de 1990 Morris Cooper aquí tenemos otro Mini Cooper también miren este son encantadores estos carros y por aquí tenemos Renault miren carrera ciclística a bordo otro Renault 4 1980 1987 1988 ¿cuál te gusta más? bueno aquí hay otro Renault otro Renault por aquí tenemos por aquí tenemos el Renault y aquí tenemos un Ford este es un Ford Falcon de 1965 miren esa contramarca acá miren los miles Falcon tapizado Torpedo y Ford Falcon y miren aquí hay un carro que me llama mucho la atención este es un Jaguar 4.2 para la época yo me imagino que este carro debió robar muchísimas giradas porque aún hoy yo lo veo muy muy bello muy llamativo doble salida de exhausto color verde genial adentro este carro debe costar muchísimo dinero porque está bastante bien conservado miren esa hermosura ¿qué les parece? y este es un Dodge este es un Dodge Damon de 1971 bien barandeado de carreras número 22 miren su alevón trasero número 22 bueno te vio correr ¿no? bueno y aquí veo dos carros muy bonitos miren miren en el diseño estos carros vamos a verlos acá un poco más adelante Chevrolet Corvette este es un Chevrolet Corvette y el otro ya les digo pero miren este miren este este es un Corvette y este que está acá este es un Porsche 356A de 1956 y este es un Chevrolet Corvette de 1962 la segunda parte de este short bueno aquí tenemos una combi Alejandro Pava estaría contento acá de 1990 mirenla nos jueguen Combi. De 1990. Miren, miren esto. Esta es una Ford Fordor. Fordor. De 1932. Les confieso algo. Nunca había escuchado este nombre. Ford Fordor. Bueno, se parece mucho al Fordor. De 1932. Clásico de clásicos. Miren los rines Miren el capizado Miren los carabellos de jibre 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 Increíble, ¿no? Muy, muy bacano Muy chévere Y este es un Studebaker Erskine Erskine Debe ser Studebaker Erskine Así como se pronuncia Bueno, pero es de 1927 Cercano a esta época Era carro de policía Era carro de policía Debe ser alemán O algo así, ¿no? Por aquí tenemos otra Ford Que son mis preferidos Miren esta Ford Este es un Ford Bueno, todavía no está marcado todavía No lo han marcado Debe ser una F100 Un F10 Es color rojo Miren, Mercedes Benz E 250 de 1973 Buena, 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 buena Miren Tijano, carabellos de jibre Miren, tijano, carabellos de jibre ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Miren, miren, miren Miren lo que me encontré Y venden de todo ¿Cómo? Ah ¿Cómo? ¿Eso me va a quedar? Ahorita que yo abre Voy a charlar la bonita Ya Miren lo que me acaba de contar Ford Firelight De 1955 ¿Está el dueño? No, voy a preguntarte Sobre lo que sepas del carro Lo que lo sepas pues no lo vas a decir Le vas a hablar es sobre tu carro Pero lo sabe, sepa que el modelo Sí, el motor Lo que sepas Lo que sepas de carro ¿Me recuerda el nombre del señor? Guillermo Reyes Don Guillermo Voy a montar las redes No hay ningún problema, ¿no? Listo, bueno, don Guillermo Este es un Ford Firelight ¿Hace cuánto tiempo lo tiene? Miren, este es un Daihatsu 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 Miren lo que me acabo de contar Un Dodge Demon Bueno, eso parece No está marcado Sí, sí está marcado Está Miren, miren la salida de exhaust Dodge Challenger Miren, miren este Willis CJ2A De 1952 Y aquí tenemos un Willis Pickup De 1956 Broder de 1935 En serio, por pocos años Y este es un Chevrolet Corvette De 1952 Hermoso, ¿no? Este se ve bien hermoso Este carro es muy, muy, muy bonito Muy lindo Corvette de 1952 Muy lindo Espectacular Miren lo que me acabo de contar Un Ford Mustang De 1965 Un rojo Miren lo que me acabo de contar ¿Cuántos? ¿Perténgalo? No 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 Toyota Celica De 1973 Miren donde estaban los retrovisores Rines Anteriores Toyota Celica Toyota Celica Miren lo que me acabo de encontrar Miren lo que me acabo de encontrar Un Westfield Miren Hermoso Este creo que lo vamos a grabar para el canal Porque este señor yo lo conozco Miren 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 Este Honda Civic De 1981 Este es un He-Man De 1952 Charlotte Nova de 1968 y este Dodge Viper SRT10 de 2004, muy bacano muy bacano, muy chévere Dodge Viper miren, miren lo que me estoy encontrando por acá bueno, esto está lleno de clásicos no sé de qué me encuentro, qué joya me encuentro por acá miren este Mustang este estaba en la empresa otro Toyota miren este Mustang vamos a ver vamos a ver por este tipo de carros vamos a ver si encontramos el baño Ford Mustang de 1965 miren el que me acabo de encontrar Pontiac Trans AM de 1987 no me refiero a este quiero mirarlos de al fondo eso sí, es un carro Pontiac Trans AM de 1987 es que hay muchos y uno no sabe ni qué grabar pero esta es una Bronco XLT Bronco 1993 4x4 Bronco XLT V8 Bronco XLT V8 llegaron los Capuchinos bueno, aquí nos encontramos este es un qué este es un carro es un vehículo diseñado para dos personas marca G-Dow así como quiera me recuerda el nombre del señor Orlando don Orlando me permite colocarlo en las redes sociales listo Orlando, perfecto bueno, don Orlando, entonces tenemos esta y tenemos esta que no, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!